Y no te la echo toda porque tengo que lavarme todavía. Esta es la historia trágica del maltrato que terminó con la vida del pequeño gigante de la actuación. Esto te va a costar vos, caro. Así me gusta hacerte. Durante sus últimos años, el tamaulipeco sufrió una depresión debido a los abusos cometidos por personas cercanas a él. Uno de los actores más reconocidos de la época de oro del cine mexicano fue José René Ruiz Martínez, mejor conocido como Tuntún. Quien con su carisma y simpatía alegró la vida de los espectadores. Sin embargo, la suya no fue necesariamente de color rosa. En realidad, estuvo marcada por momentos trágicos y desamor. ¡Arráncate, arráncate! ¡Ahí voy, ahí voy! Desde pequeño, fue discriminado por su propia familia debido a su condición física. Su padre, por ejemplo, lo consideraba anormal e intentó protegerlo de rechazo y la burla de otros menores, recluyéndolo durante su infancia, provocándole serias dificultades para relacionarse con otras personas. Pese a sus dificultades para socializar, a los 17 años, se las ingenió para colarse a los escenarios. Para dar este salto, fue de gran ayuda la relación sentimental que sostuvo con la bailarina Rocio Gens, con quien después se casaría y procrearían dos hijos. En sus inicios en el mundo del espectáculo, fue reconocido como Cayo O'Gulliver. Sin embargo, tras iniciar su trabajo actoral con Germán Valdestintán, fue identificado como Tuntún. El actor tamaulipeco, también tuvo un papel relevante en el cine de ficheras. Algunas de las películas en las que participó son Los Verduleros 3, Lancheros Muy Picudos y El Día de los Albañiles. Y qué buena está mi ahijada. Pero su vida personal, que inició con rechazo y discriminación, tampoco terminó de la mejor manera, ya que su esposa le fue infiel en múltiples ocasiones, y tras el divorcio, le arrebató la fortuna que logró formar a lo largo de sus 40 años de trayectoria artística, dejándolo completamente vulnerable. Su difícil situación económica y el abandono por parte de quien fuera su pareja, lo sumió en una depresión, y además lo orilló a vivir durante sus últimos años en la casa del actor. Y ya por último amigos, José René Ruiz Martínez, murió el día 16 de octubre del año de 1993, de un infarto al miocardio. Los restos del querido actor, yacen en una gaveta de los mausoleos del ángel en la Ciudad de México. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado, y la hayas disfrutado tanto como yo. Quiero hacerte la invitación para que te suscribas al canal, le des like, y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de las mejores historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao.